Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, antes de empezar el vídeo, recordaros que en todos los vídeos hacemos un sorteo de 100 Dogues y lo que tenéis que hacer para participar es contar el número de caritas que van a salir a largo del vídeo y poner vuestra dirección de Dogue, el número de caritas y estar suscritos, importante lo de estar suscritos. Bueno, sin más dilación vamos a traer, bueno hoy os traigo una página nueva donde pagan Bitcoin, bueno Satosis, por ver anuncios y además Ayo tiene una parte externa que no nos hace falta ni ver nada, únicamente pues estar registrados y ya con eso podemos ganar. Vale, antes de nada quiero también mencionar esto importante porque muchos me estáis preguntando, todas las plataformas en las que anuncio yo de minería o cualquier tipo, cosas externas, yo recomiendo que os esperéis a que haga el análisis semanal donde hay anuncios, las que han pagado, las que no pagan y eso, y vosotros hasta ese momento no invertáis ni un duro, porque yo invierto, vale, yo en esas plataformas invierto, invierto un poco de mi capital para ver si funcionan o no, después de ver yo si funcionan o no, yo os transmitiré mi opinión sincera sobre esa plataforma y a partir de ahí ya vosotros mismos podéis decidir si invertir, si no invertir, etcétera, vale, entonces es más que nada para que lo sepáis porque es muy importante que sepáis estas cosas, por ejemplo nos han pasado cosas, ahora ya hablaré, este análisis semanal va a ser muy interesante porque hay varias plataformas que probablemente sean en Scam, etcétera, pero bueno, vamos a esto, todas estas plataformas vosotros tenéis que entender lo que es, te pagan al principio y luego recibir, no es lo, sabes, o sea, te pagan al principio, tú las activas y luego tienes que retirarlo, pues yo que sé, a los 5 o 10 días porque como esperen más, pues se caen y es las típicas estafas, los típicos Scam, yo lo que intento traer son plataformas, pues la que no tengáis que invertir como os he dicho, para que vosotros podáis beneficiar, sin más dilación vamos dentro de vídeo porque me estoy enrollando como las persianas hablando de esto, vale, ok, Ads Bitcoin, ok, es una plataforma que nos paga en Satoshis y es muy fácil de utilizar, vale lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es entrar aquí, os voy a dejar el link abajo en la descripción como ya sabéis y luego bajamos por aquí un poquito, vale, y se nos va a abrir esto, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos que lo único que nos pide es el correo electrónico, verificar el correo y ya está, instalar la extensión que esto es lo que a mí me llama la atención, que vosotros pulsáis en instalar la extensión, uy la extensión y ya está y aquí se os instalaría esta extensión, vale, que es adsbitcoin.io entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ver estos anuncios y ganar y nos pagan pues este número de Satoshis, vale, la retirada mínima son 1000 Satoshis, vale, que tampoco es mucho pero tampoco es poco, vale, entonces, ¿qué interesa esta página? porque vosotros me dicéis, bueno tal, me meto aquí veis como aquí el contador empieza a bajar, vale, aquí arriba a la derecha en rojito este pequeño y una vez ya ha pasado, pues se nos pone OK, rellenamos el captcha, 3RNU y damos a claim vale, ahora, una de las cosas que más, lo mejor veo dentro de esta plataforma, vale, es esto el regalo este, vale, vosotros pulsáis en el regalo y se va a abrir automáticamente la lotería, entonces, nosotros para, están repartiendo 4000 Satoshis, vale, ¿por qué es interesante esto? porque hay muy pocos usuarios en esta plataforma, entonces es muy probable que vosotros podáis ganar entonces, lo único que necesitamos para participar es haber visto 20 anuncios está registrado más de durante 3 días y ya está, no hace falta haber hecho ningún retiro y eso entonces damos a tu register y automáticamente pues entraríamos en el sorteo, vale, que es un sorteo cada 24 horas por eso os digo que es bastante interesante, porque no hay muchos usuarios que participen pues yo que sé, podrán participar 3000, 4000 usuarios y entonces hay bastante posibilidades de que nos toquen a nosotros esos 4000 Satoshis, ahora, otra forma de ganar Satoshis, que está, bueno, es para recordar ahora porque a mí la verdad es que me está funcionando y está pagando bastante dentro de OKEX, vale, que vais a tener abajo también el link en la descripción lo único que tenemos que hacer es venir a la parte de más e ir a parte aquí, a Bitcoin gratis una vez pulsamos en Bitcoin gratis se nos va a abrir esto para poder hacer esto necesitamos tener el KIC, es decir, como esto es un exchange pues verificar nuestra identidad y eso una vez lo tengamos, por cada anuncio que veamos nos dan 80 Satoshis entonces para ver un anuncio lo único que tenemos que hacer es pulsar automáticamente, no hace falta que estemos en la página así que va a empezar a contar sin importar que estemos en la página o no así que mientras estamos haciendo eso, podemos ir haciendo por ejemplo esto vale, y de ese modo pues vamos ganando doble ya sabéis que lo más importante es es sobre todo pues pues ir ganando todo lo que podamos, yo os intento traer posibilidades para ganar criptomonedas gratis y siempre y cuando pues funcionen suscríbete una cosa muy importante que tenéis que hacer es suscribiros si no lo estáis, porque ayudáis al canal directo, ayudáis al canal a mí me motiváis a seguir y eso así que os lo agradecería mucho si no estáis suscrito que os suscribierais vale, y solo traer ese tipo de contenido sobre cómo ganar tokens, promociones, etc bueno, sin más dilación luego también vamos a hacer el sorteo esto lo voy a dejar en pausa como veis se quedan 22 entonces hasta que yo no acceda a esa página no termina de contar entonces vamos a hacer el sorteo de como todos los vídeos este vídeo no quiero que tampoco sea muy largo porque tampoco tiene más o sea, os estoy intentando enseñar dos plataformas bueno, una plataforma y otra que ya la he anunciado en mi canal pero es para recordárosla porque a mí ya me ha pagado tres o cuatro veces entonces, como a mí me ha pagado ya tres o cuatro veces pues yo creo que sí sale rentable que la vuelva a repetir al menos bueno, aquí tenemos el vídeo de ayer tenemos 30 me gusta muchas gracias la verdad es que a los vídeos cada vez estáis participando más y muchísimas gracias porque queráis o no eso lo agradezco de corazón bueno, vamos aquí al vídeo de YouTube control V cargar comentarios 44 comentarios 41 diferentes sois unos malditos cracks número de premios 2 número de premios 2 como siempre elegir ganador y vale el primer ganador tenemos a Frank mira, tengo he salido en 7 caritas vale, aquí tenemos a los dos ganadores Frank y Leviter Tarrio así que vamos a venir aquí mismo vamos a nuestra billetera de Dogecoin y aquí cargamos y os lo envío ya de ya vamos aquí DMT, PIM, control C vamos a ir a Send vamos a ir a Destination vamos a ir a 50 eran Send Money ahí lo tenéis y aquí tenemos a Liber que vamos a enviarle también la escripta vale, como veis aquí están todas las operaciones que se han hecho en los últimos sorteos este ha sido el de hoy y vale ahora vamos a seguir lo de Old Cakes como veis ya ha pasado ya han pasado los 60 segundos como es normal y pues ahora nos propone que pulsamos en los gatos pulsamos en los gatos y nos dan 80 satosis vale, ya está entonces aquí podemos retirar una vez tengamos como veis yo ya he retirado 30.000 satosis que son ahora aproximadamente unos 9 euros o 10 euros en Bitcoin lo único que tenemos que hacer es llegar a 10.000 satosis y una vez llegamos a 10.000 satosis pues ya podemos retirar yo por ejemplo ahora puedo retirar 14.000 vale y pues eso es Old Cakes luego esta es bastante interesante por lo que os he comentado veis como esto sigue contando vamos a esperar a que termine y ya terminamos el vídeo pero es bastante interesante por lo que os he contado porque es una extensión que tenemos aquí y no tenemos que estar buscando la página loggeándonos ni hacer ningún lío si lo que tenemos ahí no está en el navegador ejecutamos y punto y ya la tendríamos ahí activa sin ningún tipo de problema etc. esta página por lo que he visto ha pagado vale a mi fuente de contacto pues le ha pagado ya un par de veces entonces pues ya os digo por estar ahí y hacer este tipo de cosas si queréis ganar Bitcoin pues eso es otra posibilidad ya sabéis que es lo que intento traer recuerdo las plataformas de minado en las que estamos no invirtáis hasta que yo dé el visto bueno vale yo este canal es para ayudaros a vosotros para que no tengáis que invertir en esas plataformas invierto yo veo lo que pasa porque yo más o menos aquella plataforma que presento de minado así que es poco fiable vale yo le meto 50 dólares prácticamente a todas y veo lo que pasa vale a lo mejor desaparece a lo mejor gano a lo mejor consigo hacer un retiro entonces yo os iré notificando por el canal y luego también tenéis los grupos de Whatsapp e Telegram en la descripción donde podéis acceder y bueno chicos chicas eso es todo espero que os haya gustado acordaros después de Bitcoin otra posibilidad para ganar más criptomonedas como ya sabéis y bueno eso es todo chicos chicas un saludo y nos vemos la próxima adiós